Hola, ¿qué tal? Saludos mi gente, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, como todos los días, con nuestro compromiso social, con la firmeza que nos caracteriza para informarle y darle a conocer todo lo que ha sido noticia hasta el momento, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, entre protestas y celebraciones, López Obrador cumple el primer año, en el gobierno de México, 70 combatientes muertos en enfrentamientos, esto fue en Siria, a continuación, llamada de emergencia para impulsar la acción climática, ahí vemos parte de este encuentro, a continuación, en el ámbito nacional, con una tijera, una mujer asesina a su pareja en Gualey, a continuación, muere pareja de esposos, fueron incendiados, mientras dormían en los minas, ampliaremos, en el ámbito local, regional, para hoy, a continuación, las noticias, una mujer sufre graves quemaduras, tras incendiarse su vivienda, esto fue en Salcedo, ampliaremos, joven, joven muere, tras dispararse, accidentalmente, con un arma de fabricación casera, en Villa Tapia, realizan marcha, contra el cáncer, en el municipio de Salcedo, ahí están las imágenes, ampliaremos, denuncian, mal estado del sistema cloacal, una vez más, en el sector Villa Verde, aquí en San Francisco, denuncian, este hoyo, en la calle, en una de las calles, en el sector Grullón, aquí en San Francisco, de Macorís, denuncian, aguas estancadas, destruyen, las calles, en los rieles, abajo, los rielitos, apresan, dos, supuestamente, supuestamente, intentaron robar, un inversor, en una tienda, aquí en San Francisco, de Macorís, hombre, denuncia, que la policía, le retuvo su motocicleta, y le causaron daños, la dañaron, según él, a continuación, estas y otras noticias, usted, acomódese, ya inició, la fuerza informativa, sobre todo, en el ámbito internacional, miren, entre protestas y celebraciones, López Obrador cumple el primer año al frente de México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumplió el domingo, su primer año de gobierno, entre manifestaciones opositoras, contra la creciente violencia, y un multitudinario mitin, de simpatizantes, antes quienes defendieron, su polémica estrategia, de seguridad, resumida, en abrazos, no balazos, veamos. El gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia, no aceptamos ningún tipo de intervención, somos un país libre y soberano. Él se preparó, se supone, para gobernar un país, no para venir a cumplir sus caprichos. En vez de generar riqueza para repartirla, él quiere repartir la pobreza. Bueno, ahí está, señores, así cumple entonces López Obrador, su primer año de gestión en el gobierno mexicano. Miren, continuando entonces con las noticias en el ámbito internacional, llamada de emergencia, antes de esto, miren, increíble, 70 combatientes muertos en enfrentamientos en Siria. El acuerdo de alto al fuego en la región de Odilit, en el noreste de Siria, se vio fragizado por dos días de enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y de facciones yadistas y rebeldes que dejaron unos 70 muertos, indicó el domingo por allá una información. Así que vamos a ver, señores, esto a continuación. Adelante. Hoy estamos cargando nuestras pertenencias en el camión y queremos escapar a Azaz. Como saben, las razones son los bombardeos y el miedo. Este es un asunto importante. Bueno, ahí está, impactante esto, señores, como las vidas por allá no tienen valor, ¿eh? ¿Cuántas pérdidas humanas? Llamada de emergencia para impulsar las acciones climáticas. La Cumbre Mundial del Clima arrancó hoy en Madrid con una llamada de emergencia del presidente del gobierno español, en funciones, Pedro Sánchez, y del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, para aumentar la ambición climática y combatir los efectos de esta grave crisis. Adelante. O marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno. Alcanzar la neutralidad climática en 2050 requiere audacia desde un nuevo multilateralismo. Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea. Solo actuando juntos podremos hacer frente al mayor desafío que enfrentamos hoy en el mundo entero, el cambio climático. Entre protestas, miren, mujer sufre graves quemaduras tras incendiarse su vivienda. Corregimos, ahí está. Sí, señor director, esa misma información es. Con una tijera, con una tijera, una mujer le cegó la vida a su pareja en la capital dominicana. Así que ahí está, señores. Vamos a ver esta información entonces. Lamentable información. Así que veamos. Él estaba cambiado de ropa y ella le cayó atrás y ella lo partió un día. Ayer, mi mamá, él era muy dulce, trabajador, porque eso es lo que yo digo. Si un hombre es trabajador, porque una mujer no, ¿verdad? Abusa así. Tiene mucho enemigo por ahí, mujeres que ya ha pullado. Y pulló a un hombre y el hijo mío, que es mi nieto, él le gató como 50 mil y pico de pesos para soltarla, para que no fuera a la cárcel. Violenta, violenta, de que debía ser mujer es un demonio, usted. Que le echen tanto el peso de la ley a ella. Y el hermano que se la llevó a correr en una guaguita. El hermano ese también, que le echen los 100 años que le van a echar a ella, que se lo echen a él también. Lo importante este hecho ocurrido en Gualey, en la capital dominicana. Esta mujer mató a su pareja una estocada con una tijera en horas de la madrugada, en medio de una discusión. Ya ustedes escucharon los parientes del obsiso. Decían que ella en otra ocasión incluso había herido a otras personas. Qué fuerte esta información. Miren, señores, como lamentable también es esto, una pareja de esposos que murió calcinados, muertos, quemados. También estos fueron los minas. Porque el expareja de la mujer, celoso al parecer, hizo esto, roció gasolina. Vamos a ver esto entonces, señor director, también. Lamentable información. Adelante. No fue un animal que él mató. Mató a un ser humano con hijos y con familia. Porque familia si ella tenía, si tiene familia. Que agarren a ese hombre, que se pudra y que no lo suelten más. Y que se pudra o que le den cadena perfecta allá adentro, que no vuelva a salir más. Y ahí ya, porque todo lo que él le hizo no fue chinga a esa pobre mujer. Mira hasta donde la llevó, hasta la llanta. Y él lo que nos mandó a decir, que se cuiden sus hijos también, porque él viene por ellos. Él tenía miedo y ella fue un día antes, como a las cinco de la tarde fue. Que si no ha sabido nada. Y ellos lo que le dijeron, váyase tranquilo para su casa. Que nosotros lo vamos a buscar. Y ellos lo que decían, busquen una foto de él, porque sin una foto de él no podemos hacer nada. La justicia. Nosotros fuimos allá, a donde la magistrada, un policía que había ahí, dijo que le dieran algo de dinero para ellos poder salir. Porque ellos sin dinero no se movían. Y nosotros lo que le dijimos a él, que es lo que tiene que ponerse a trabajar, porque para eso él le paga. Qué triste, qué lamentable este hecho acontecido en Los Minas, capital dominicana. Vámonos a la pausa comercial. Y al regreso tendremos más noticias en esta, su fuerza informativa, sobre todo. Señores, una mujer sufre graves quemaduras tras incendiarse su vivienda. Eso fue en Salcedo. Así que el siniestro ocurrió a la madrugada del sábado. Ocasionado supuestamente por un cortocircuito originado por un arbolito, un arbolito navideño. Así que, en ese lugar, ubicado en la calle, o en el callejón Los Ureña, del paraje Monteadentro del municipio de Salcedo, la señora Carmen, así se le conoce, sufrió quemaduras, que inmediatamente hubo que llevarla a un centro en Santo Domingo, por las graves quemaduras que recibió esta mujer, producto de ese fuego. Vamos a escuchar entonces, declaraciones. Adelante. Donde asistimos a un incendio de una casa, lo cual estaba ya cuando llegamos prácticamente totalmente incendiada. Y realmente todavía no hemos determinado las causas. Está en proceso de investigación y ya más adelante le daremos ya las causas que determinemos. Este nos manifestaba uno de los vecinos, que ellos anteriormente habían tenido problemas con algo de una instalación eléctrica. Y por eso estamos determinando las causas, ya que como pudieron ver las imágenes que nos ofrecieron, cuando llegamos estaba totalmente incendiado. O sea, no... A primera fase, no se ha determinado el origen todavía. ¿Queda retirado del pueblo? Sí, está aproximadamente a unos 3 kilómetros de aquí del pueblo, pero está en la zona de Monte Adentro. Y como sabrá, un camión del tamaño que tenemos, pues, trabaja ya notada unos 5 minutos. Y unos 5 minutos en una casa de madera, con apenas altura de pesiana, como decimos de blog, Bueno, caramba, no pudieron hacer nada. Todo se le perdió, todo se calcinó. Hasta el momento, los reportes que tenemos es que esta mujer, conocida como Carmen, fue trasladada hacia un centro de salud en la ciudad de Santo Domingo, donde está siendo atendida debido a las quemaduras que recibió en gran parte de su cuerpo en medio de ese siniestro en Monte Adentro, Salcedo. Miren, un joven muere tras dispararse supuestamente accidentalmente con un arma de fabricación casera en Villatapia. Así que, se trata del joven Ricardo Acevedo, de 22 años, quien murió por el disparo, que supuestamente le ocasionó un arma de fabricación casera, o que él, de manera accidental, se lo produjo, en un hecho ocurrido en el sector El Manantial de Villatapia. Hay que decir que esas dos personas que vemos ahí, que aparecen en las imágenes, se encuentran detenidas para los cines correspondientes, pues, andaban con él, él fue a bordo de una motocicleta, se desmontó, y cuando se desmontó, se dice que esa arma de fabricación casera se le disparó. Fue en ese momento entonces, en que fue trasladado a un centro, pero ya no había poco que hacer, porque había perdido su vida. Así que muere un joven de 22 años, repito, este fin de semana, tras dispararse de manera accidental supuestamente, con esa arma de fabricación casera, Ricardo Acevedo, de 22 años. En Salcedo, realizan marcha contra el cáncer, una masiva actividad, que acaparó la atención de moradores en Salcedo, personalidades de ese municipio, que recorrieron diversas calles, en procura, ¿verdad?, de llamar la atención, de concientización sobre esta terrible enfermedad. Vamos a ver entonces, que nos dicen algunos de los participantes. Adelante. La importancia de esta caminata es seguir creando conciencia, acerca de la problemática que afecta a miles de dominicanos, y miles de personas, millones de personas a nivel mundial. Lamentablemente, las cifras son alarmantes, sobre todo en las islas Canarias, Belice, República Dominicana, Latinoamérica. Sobre todo en República Dominicana salió hace poco con un alto porcentaje de cáncer de mama. Y la importancia radica en caminar, donar nuestros pasos, no solo por hacer conciencia, sino también para generar recursos económicos en favor de las personas que padecen cáncer y no tienen cómo costear un tratamiento costoso, o los tratamientos tan costosos como son los de quimioterapia y radioterapia. Bueno, la cifra, la cual se están viendo, se conocen a nivel de esta provincia, cada día va en aumento. ¿Por qué razón? Porque en años anteriores, la cantidad que ha superado en esta ocasión casi es el 100%. Por eso, este caminar de este día es un llamado a lo que es la conciencia, es un llamado a la prevención, es un llamado para que el pueblo dominicano y el mundo tenga conciencia sobre este mal, tenga conciencia de que prevenir este mal es una responsabilidad de todos. Hoy nosotros más que nunca estamos conscientes de que entre todos podemos luchar, podemos alcanzar, que nuestra sociedad cada día camine mejor. Todos juntos hoy caminamos, todos juntos damos un paso por el crecimiento de la conciencia del ser humano sobre la situación que nos agobia. Muchísimas gracias la información, verdad, que nos cede el programa hermano de mañana. Ahí están las imágenes, gracias a de mañana, de esta interesantísima actividad realizada en el municipio de Salcedo. Ahí está. Miren, señores, denuncian mal estado del sistema cloacal en el sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. Así que residentes en el sector Villaverde expresaron que han denunciado esta situación en reiteradas ocasiones, esta problemática del sistema cloacal y las autoridades hasta el momento no responden, no han dicho nada. Recuerden ustedes que incluso días atrás, meses atrás, se fueron a las protestas también debido a esto. Y hasta el momento, mírenlo ahí como está brotando, ¿eh? Adelante. Más arreglable, lo dejaron así, ver, todos acá, yo, mírala como está, se lo metieron, se lo metieron en el catarillado porque la calle estaba en vuelo. Lo dañaron y jamás cruzaron por aquí. Ve cómo está eso explotado, voy botando agua, que esos bajos no se aguantan, que yo no sé cómo la gente de aquí no se han regado. Ya tú ves cómo estoy enferma, ni veo, ni nada. Y ese bajos me va a matar más pronto con una azúcar de la diablura esa, de la azúcar, todas las oriendas. No, le hagamos un llamado a la INAPA, que vengan en auxilio, el gobernador también, que vengan en auxilio de la comunidad de Villavey, de que se encuentran afectadas con esa materia fecal que rueda por la calle ahí, que vengan aquí a ayudarnos. Bueno, ahí está, señores. Es lamentable, preocupante esto. Miren, no es la primera vez, como les decía, que esta información la hemos presentado en reiteradas ocasiones ya los habitantes en Villaverde, incluso se han ido a protesta, a manifestaciones, lo que quiere decir que tanto da la gota, la gota, la gota, hasta que hace el hoyo, el agujero. Entonces, ellos han protestado de diversas maneras. Pacífica, no pacífica, pero miren, caramba, ya están cansados. Ya no encuentran qué hacer, porque esto es un foco de contaminación para ellos. Señor director, vamos al WhatsApp para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día, en este espacio de mañana. Por aquí nos escribe Mendoza, desde Fesimoto, el director, ¿verdad?, de Fesimoto. Bueno, nos vamos al corte, al corte comercial. Al regreso le daremos lectura al WhatsApp y otras noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Bien, vamos a ver, señor director, nuestro WhatsApp en estos momentos para ver quiénes hacen contacto con nosotros a esta hora del día, en esta plataforma también informativa. Fesimoto, Mendoza, nos envía por aquí, ¿verdad?, un texto extenso. Nos habla también más debajo de un audio, un encuentro que sostuvieron la mañana de hoy, o que van a sostener con las autoridades, la policía, debido a que ellos están siendo atracados aquí en San Francisco de Macorís, Fesimoto. Bueno, vamos a ver, esta niña es muy especial para nosotros. Esta niña, ¿verdad?, incluso sale con nosotros en la última versión de Navidad con Telenor. Realizamos por allá en el sector Santa Ana el comercial nuevo de Navidad con Telenor. Es la niña Ivette Nicole Rosario Caputo. Ivette Nicole Rosario Caputo está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy y nosotros queremos saludar de manera muy especial a la bella Nicole. Que Dios la bendiga, que Dios derrame mucha salud sobre ella, que me la forme como una niña de bien. Que bien Dios la bendiga. Trataremos en lo adelante también de externarle de manera personal nuestro afecto a través de un abrazo. Felicidades mi niña, que Dios te bendiga y gracias por preferirnos a esta hora. Que bien. Felicidades Nicole. De Nicole pasamos al 4560. Nos envía por aquí un texto amplio también, una reflexión. Gracias. Continuamos entonces con el 2398. Una postal de buenos días. Gracias. Continuamos con William Hernández. Nos envía por aquí también a Saltan, maestra de camino a la escuela. Ahí está la maestra, la información y un link que nos envía el maestro William Hernández. De William pasamos al 3031. Nos envía la foto de este niño. Supongo, ¿verdad? Que está de fiesta de cumpleaños. Veo dos audios. Más debajo escucharemos. Para ver, ¿verdad? Felicidades para Prat. Hola, Blady. Bueno, ahí está. Felicidades para el niño entonces. Que Dios le bendiga. Continuamos entonces con Wilton Gómez. Como siempre dice que está activo. Roseli desde La Coya nos envía esta fotografía. Nos dice, hola, Blady. Te saluda tu amiga fiel Pedro Bello y Moncho Peña aquí en La Coya. Y nos envía esta foto. Hola, felicítame a Rosmariel que está de fiesta de cumpleaños en New Jersey. De parte de su abuelo Moncho y Mecho. Muy bien. Ahí está. Y finalmente José Duarte desde el sector Grullón. El general que necesitamos patrulla en horas de la noche en el barrio Grullón. Uno no puede sentarse en el frente de acá porque lo atracan. Oh Dios, así no se puede vivir. De esta manera no. General Ten. Ahí está el llamado. Miren. Denuncian hoyo en calle del sector Grullón aquí en San Francisco. Así que residentes en esta zona denuncian esta problemática que atenta contra la vida de los moradores, de los transeúntes, de los motoristas, principalmente de este hoyo que para que se vea, para señalizar que hay un hoyo ahí, valga la redundancia. Miren lo que le han colocado ramos, una rama que ya está seca para taparlo o a modo de que sirva de señal para que nadie se acerque ahí y pueda perder la vida o sufrir un accidente. Le han puesto esas ramas. Escuchemos entonces qué dicen algunos de los moradores en esa zona sobre ese agujero. Adelante. Son todos ladrones, no hay uno que valga la pena de la actualidad de aquí. Esos tienen como tres meses así. ¿Y no han venido? No, ni han venido a ver eso que menos. Cuando se mate uno vienen entonces. La misma policía y todo, pasan por ahí, lo ven y nadie dice nada. Aquí nadie dice nada. Només uno que tiene que estar ahí fuñendo, como que es el dueño de este barrio. La actualidad de aquí no están en nada. El mismo Ale, nomás se viene para cantar el T.I. también. Tengo que jugarlo en medio a esa zona ahí, porque se va a acompañar eso con todo ese edificio y todo ese apartamento ahí. Ayer, más de seis meses. Nadie viene a recorrer eso ahí. A fusiliar ahí, no aquí. Vea, hay otro hoyo, vea, también lo hicieron. Vea cómo está, ahora lo reparamos nosotros, lo pusimos ahí también. La condición a la calle. Ayer, vea cómo está, vea. Inimplorable. Aquí no viene nadie. Esto está abandonado totalmente. Cuando quiera que ustedes llegue, es igual. Bueno, ahí está, señores. Eso es en el sector Grullón, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, denuncian que aguas estancadas están destruyendo las calles en los rieles abajo. Así que estas aguas, muchas ocasiones aguas negras, filtraciones, generan la destrucción de esas vías, que muchas de ellas han sido casi preparadas para asfaltar, pero se deterioran de nuevo. Esas aguas ahí permanecen, ese derrame de agua, crean entonces lodos, chacos de agua, y ya ustedes ven la situación, lo que se ha generado. Esto es en los rieles abajo. Escuchemos entonces qué dicen moradores en su cercanía. Adelante. Lamentablemente, nadie hace nada. El gobernador loco mentiroso. Hablando de mentiras aquí, al barrio. Que va a ser la que va a ser la que va a ser la que va a ser y nunca hace nada. Sí. El gobernador, nadie lo ha visto por aquí. Nadie lo ha visto. Esta situación está fea, porque este gobierno no quiere trabajar ahí, al menos. Esto tiene mucho tiempo, sí. Demasiado tiempo. Y más un camión que pasa por ahí, camión de gas que destruye eso, hay tiros, eh. El camión, más o menos, destruye eso, ahí. Háganle un llamado al nuevo gobernador, a ver si viene. No, el llamado que nosotros podemos hacer es que el nuevo gobernador se mantenga y visite al barrio. Que nada más no lo visite cuando quiera el voto. Que lo visite ahora. La denuncia entonces en torno a, repito, a esa situación por allá en la urbanización, los maestros aquí en San Francisco de Macorís, o mejor dicho, en los rieles abajo, los rielitos. Apresan dos hombres que supuestamente intentaron, escuchen esto, intentaron entrar, bueno, entraron al multicentro por allá en la salida en agua, eh. Entraron a ese multicentro y trataron de sacar, de robarse un inversor. Ellos fueron detenidos inmediatamente por las autoridades, por las autoridades, en principio, ¿verdad? Los agentes de allá de la tienda, la seguridad de allá. Y luego llamaron a la policía. Ellos son de Santo Domingo los dos. Brevemente, el segundo, el que iba detrás, le cuestionamos, no quiso decir mucho, eh. No quiso decir mucho, pero negó las acusaciones en su contra de robo en ese multicentro, de pretender robarse un inversor. Vamos a ver esto. Adelante. ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? ¿Eh? ¿Y usted, hermano? Eso es mentira. ¿Eso es mentira? ¿Por qué, entonces? Dicen que se que ustedes han tirado la factura y que no están a comprarlo. ¿De dónde son ustedes? Capital. ¿De la Santo Domingo? ¿Y qué hacían ahí, entonces? Estaban comiendo, ¿sabes? Ah, comiendo, estaba. De manera que ustedes son de segunda. ¿Cuál es? ¿Y a qué se dedica? Gracias. Bueno, ahí está. Ellos dicen que estaban comiendo el segundo, el que iba detrás. El que iba adelante, ellos son los dos nativos de la capital, Santo Domingo, residentes en Santo Domingo. El de atrás decía que no, que ellos, lo que estaban comiendo aquí en La Sirena, que en ningún momento ellos pretendían robarse ese inversor. De manera que ahí vemos las imágenes. En adelante se le conocerá, entonces serán sometidos a la acción de la justicia debido a esas acusaciones que pesan en su contra. De esos dos capitaleños, ya ustedes ven las imágenes. Miren, un hombre se presentó al cuartel la mañana de hoy, aquí en San Francisco de Macorís. Él denuncia que la policía le retuvo su motocicleta, ese CG que está ahí, color blanco. Pero que cuando se lo llevaron, le hicieron de todo al motor, se lo dañaron, el tanque, el guardalodo, algunas piezas se la dañaron. ¿Eh? Escuchemos entonces este denunciante. ¡Adelante! Saludos. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? Kevin Manuel. ¿Qué es lo que te pasó? Me agarraron el motor ayer, el hijo mío salió en él, no caigaban los documentos, lo agarraron, lo traían al hijo mío aquí, me lo despachamos, que es menor. El motor lo agarraron, lo sumieron, el tanque, con todo. Y allí a tratar con la máquina pelaito. ¿Y entonces? Es un atropello a la ciudadanía. ¿Qué tipo de motor el señor? Un CG. ¿Está en buena condición? Sí, el motor está en buena condición. ¿Y por qué ha atrociado el motor? Como eso de las dos y media. ¿Y dónde? De ayer. ¿Dónde? De mediodía. ¿Qué te piensas para adelante? Nada, que me den el motor y que trata de que a los, cada ciudadano que le agarra el motor, que se lo cuiden, que le vale dinero y el motor está legal. Bueno, la policía debe de tener mucho cuidado con esas motocicletas, porque miren, los ciudadanos adquieren sus motores, sus motocicletas con mucho sacrificio. Entonces, si retenerle la motocicleta a una persona es por los documentos, y si bien esa persona se compromete a llevar los documentos, traten de tratarlo con cuidado, porque con mucho sacrificio, le digo, una persona adquiere su motocicleta. Entonces, él dice que su motor estaba en buenas condiciones, que no tenía el tanque de la gasolina con un bollado, como se dice, o sumido, y ni el guardalodo tampoco. Y ahí se nota que está roto y el tanque también. De por Dios, de esta manera no, así no, así no, caramba. Vamos a ver nuestro WhatsApp por aquí, nos escribe Rafael Brito, Rafaelito desde Huiza. Nos dice, hola Vladi, así también, ahí, ahí frente a la ciudad ganadera, donde arreglaron la tubería de agua, está hecho un hoyo grande. Sí, sí, días atrás, nosotros denunciamos justamente esa filtración de agua que había ahí próximo, luego de la ciudad ganadera, había una gran avería de agua. Y Napa, observamos que luego del llamado, ¿verdad?, que hiciéramos, justamente fueron y taparon la avería, solucionaron la avería, y luego taparon el hoyo con tierra. ¿Qué ha sucedido? Debido a que luego de esto transcurrieron varios días, pues la tierra ya ha bajado por diversas situaciones, circunstancias, también el agua se la llevó. Y ahora lo que se ha generado ahí, frente a la ciudad ganadera, próximo a la ciudad ganadera, que nuestras cámaras estarán por allá, es un hoyo gigante que es un gran peligro. Los motoristas en horas de la noche también deben de manejar con cuidado, porque la situación es difícil y preocupante. Así que vamos a tratar de solucionar esto también para evitar males peores, para evitar de que un motorista principalmente caiga ahí y pueda sufrir un fatal accidente. De por Dios. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes es que somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Gracias.